y de combustibles de la República Dominicana. Energía, combustibles y más. Con Luis Ramón Salcedo, José Colón Contreras e Ignacio Matos Ramírez. Energía, combustibles y más. Comunidades con consumidores y actores comerciales pa' informarle todo lo que usted no sabe. De los combustibles y de la energía, a que haya el rumbo y la mejor guía. Energía, combustibles y más. Pa' orientar a toda la sociedad. Energía, combustibles y más. Aquí estamos pa' decir la verdad. Muy buenas noches, amigos radioescuchas. Una vez más, muchas gracias por sintonizar a su programa Energía, Combustibles y más. Hoy martes 15 de junio. Estamos en la mitad de la mitad del año. Ha sido un año bastante retador en todos los aspectos y en términos de energía y combustible con bastantes movimientos. Todos los cuales estamos aquí para comentarlos todos los martes para a su servicio. ¿Quién les habla? Luis Ramón Saluda. Y asimismo, mis compañeros, Ignacio Matos. Buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches, Luis. ¿Cómo están todos? Espero que todo bien. Me imagino que un martes es distinto. Hoy están seguro en sintonía los fieles fieles. Porque tenemos una competencia fuerte en la programación televisiva y radial dominicana. Sin embargo, yo sé que hay muchas personas que nos esperan como cada martes para actualizarse de los temas relacionados a energías, combustibles. Y aquí estamos nosotros para ayudarles a edificarse y a mantenerse actualizados respecto de dichos temas. Muy bien, Ignacio. Muchas gracias. Y así mismo, mi dinero, José Colón. Buenas noches, no sé. Buenas, buenas, Luis. Buenas noches. Gracias por la participación hoy. Bueno, gracias a todos los radioescuchas. Esperemos que estén atentos a las informaciones que van a pasar como todos los martes. Entonces, como sea, aunque se estén pasando los premios soberanos, el programa se graba y lo pueden ver luego por nuestras redes sociales de la emisora. Eso es lo importante. Aquí estamos. Bueno, dicho esto, damos inicio para el programa. Les comentamos, les anunciamos que el tema de hoy es transacciones y contratos de energías, más una continuación del tema anterior. Y vamos a profundizar aún más en los contratos. Antes del tema a desarrollar, como siempre, tenemos las informaciones, las noticias de actualidad y los datos breves, tanto de energía como de combustibles. Y asimismo, antes de eso mismo, pues tenemos una cápsula con el experto analista de precios y de inversiones radicado en los Estados Unidos, Miguel Andújar, quien nos va a hablar del rol de la OPEP en la cotización del petróleo también. Buenas noches, Miguel. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad. Y vamos a detallar sobre el rol de la OPEP y la fluctuación de los precios que siguen a la alza. Parece que no tiene techo en el momento. Siguen los precios para arriba. No sé si quiere que abunde ahora o... No, no, eso es muy importante para nosotros porque están por muchos factores, van a seguir fluctuando. Y Miguel nos va a contar a nosotros por qué y esta influencia de la OPEP en este sentido. Bueno, pues dicho esto, damos inicio a las noticias de actualidad y comenzamos con energía. ¿Qué nos cuentan en energía? Mira, al final del mes pasado tenemos la reunión de la Organización de País Exportador de Petróleo, la OPEP, y las expectativas eran que iban a aumentar la producción. Era como le contaba a unos amigos, crónica de una muerte anunciada. Pasó sin pene, sin gloria, y como se esperaba, se aumentó la producción. Y muchos se preguntan la lógica, bueno, se aumentó la producción, hay más oferta. Sin embargo, los precios siguen al alza. Se dice, ¿por qué siguen al alza si anunciaron más producción? Entonces, eso hay que verlo de diferente manera. Lo primero es que ya se había anunciado. Eso ya se estaba, eso estaba pautado. Y ellos acordaron aumentar lo que ya habían acordado, que eran 370 mil barriles por día para el mes de junio y para el mes de julio y para el mes de agosto, 450 mil barriles por día. Cuando tú pones eso en contexto, que hoy en día la demanda es de 97 millones de barriles por día, perdón, 94 millones de barriles por día, no hace la gran diferencia. Entonces, sigue esa presión a la alza por el balance que hay entre oferta y demanda. Pero no tan solo eso. También hay que añadirle que las expectativas de que el consumo va a seguir aumentando. Cuando uno ve los datos del Departamento Internacional de Energía, aumentó en mayo, en 11, casi 12 millones de barriles por día en función a mayo del 2020. Sin embargo, todavía estamos 3.7 millones de barriles cortos con respecto al 2019, que fue el pico del consumo de barriles de petróleo a nivel global. Pero cuando vemos entonces las proyecciones para el año siguiente, que es donde se dificulta todo, tenemos que se proyectan más de 3.7 millones de barriles por día en aumento de consumo para el 2022. Entonces, hay una disyuntiva. O sea, si no se hace un aumento substancial, la presión entre oferta y demanda seguirá ahí. Por eso el alza. Y hay que entender que los precios del petróleo son a futuro, son entrega al mes posterior. Por ejemplo, ahora hoy en día cerramos por encima de los 72 dólares. Esos 72 dólares es para entrega en el mes de julio. Ese es otro de los componentes. El otro componente es que cada miembro de la Organización de País Exportador de Petróleo López tiene su propia agenda. Son 15 países en total, pero un país como Arabia Saudita, que es el principal productor, necesita, el costo de producción es de alrededor de 52 dólares. Sin embargo, para un país como Irán, que tiene hoy prácticamente bloqueado su exportación de petróleo por un asunto geopolítico con Estados Unidos, le cuesta entre los 37 dólares. O sea, la realidad de Arabia Saudita e Irán, que son miembros del mismo cartel, es totalmente distinta. Pero cuando nos vamos al plan fiscal, un país como Argelia, que necesita, necesita el petróleo para balancear su presupuesto, necesita el precio del barril nada más y nada menos que en 169 dólares para poder balancear su presupuesto. Sin embargo, un país como Arabia Saudita lo necesita en 72. Irónicamente, hoy, el petróleo se pone por encima de los 72. O sea, los intereses de Arabia Saudita son distintos a los de Argelia. Lo de Irán también son distintos. Arabia Saudita, en el momento, quiere el precio más o menos entre los 72, 80 dólares porque no quiere destruir la demanda por una alza. Sin embargo, un país como Irán apuesta a la renegociación con Estados Unidos del acuerdo nuclear. Entrando al acuerdo nuclear, se estima que Irán aumente su producción de 3.7 a 4 millones de barriles. De la manera que yo lo veo, de una opinión muy personal, es de la única manera que vamos a ver presión hacia la baja en los precios es si se concretiza ese acuerdo llegando a la mesa de negociación con Irán. lo que inserta más barriles de petróleo de producción al día en el mercado global. De lo contrario, la presión va a seguir al alza, lamentablemente. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Miguel, por esa cápsula informativa sobre la influencia en los precios de los combustibles. Bastante importante para nosotros, necesaria para nosotros que dependemos totalmente del barril de petróleo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, señores, nos vamos a la pausa y cuando regresamos volvemos con las noticias de actualidad en energía, en combustibles, los datos breves y el tema de desarrollar. Tenemos mucho contenido, nos vemos en breve. Para consumidores, y a todos los comerciales para informarle todo lo que usted no sabe. Energía, combustibles y más. Para orientar a toda la sociedad. Energía, combustibles y más.